Seguimos en ruta a la memoria por Siloé, hoy lunes festivo 10 de enero del 22, Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. ¿Ustedes van calzados o no van calzadas? No, no, super bien. ¿Quieren montarse en el cablo o seguir caminando? Ay, que antes estando grabamos. ¿Sí? ¿Caminamos? Sí. Bueno. ¿Emilio? ¿Bien? Bien. Seguimos en esta ruta a la memoria por Siloé, hoy lunes festivo 10 de enero de los 22.